¿Qué está gozando? Díselo, dale a Play, Johnny Films, ahí no va. Recordando tu querer, y pensando hoy llorar Mira que yo tengo fe, que tú nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer No tiene corazón mala mujer Pensaba que me quería Yo nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 matala No tiene corazón mala mujer Matala, 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 matala Ay, no tiene corazón mala mujer Maldísima Salsa Con el amor no se juega Yo te haré decir la verdad Cuántas veces te he querido y ahora me toca llorar Cuántas veces te he querido y ahora me toca llorar Dicen Mala mujer no tiene corazón 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 Matala, 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 matala Ay, no tiene corazón mala mujer Mala, matala, matala, matala No tiene corazón mala mujer Y ahora el pino, con la mano para arriba, 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 arriba. ¡Pásalo! ¡Feliz cumpleaños, tío Pepino! ¡Feliz Hits! ¡Ahí no más! ¡Hice! ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! Pero no tiene, no tiene, no tiene corazón ¡Mátala, mátala, mátala, mátala! ¡Esa chiquita domingo jugó! ¡Oye, rabia! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Se fue! ¡Y un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Ese vale rico!